Hola amigos de TeresWiki, mi nombre es Alberto, y el día de hoy vengo a enseñarte a cómo crear un videojuego desde cero en Unity. Bien, lo primero que necesitamos es tener una idea. Entre más compleja sea, mayor esfuerzo y conocimiento requerirá. Para este video utilizaremos una idea que ya existe desde hace mucho tiempo. Trataremos de replicar el juego llamado Pong, el primer videojuego en la historia de videojuegos. Bien, una vez que tenemos definida la idea, escribiremos todos los detalles en un documento llamado Game Design Document. En él describiremos cómo deseamos que sea el comportamiento de nuestro juego, por medio de dibujos o bosquejos. Lo siguiente que necesitamos es modelar cada parte del juego en Unity basándonos en el Game Design Document que hicimos previamente. El siguiente paso es crear los diseños necesarios para darle vida al videojuego. Para este caso en particular no requerimos ningún diseño ya que el juego es bastante sencillo. Por otra parte, lo que sí necesitamos es programar los elementos que componen nuestro juego, como son la barra del jugador, la pelota, la barra del enemigo, los muros y los puntajes. Para la pelota le vamos a indicar que esté en constante movimiento, además de definir una dirección a la que queremos que se mueva. Para esto debemos entender que Unity trabaja con vectores y en este caso vamos a indicarle que la dirección a la que queremos que se mueva, la pelota, está definida por el vector menos uno en X y uno en Y. Esto quiere decir que se moverá en diagonal. También debemos indicarle que cuando choque contra una pared debe rebotar. Para hacer eso posible debemos cambiar la dirección en que se mueve la pelota. Dependiendo contra qué muro chocó, si son los muros izquierdo o derecha debe cambiar su dirección en el eje X y si choca con los muros de arriba o abajo debe cambiar su dirección en el eje Y. Ahora bien, para decirle a la barra del jugador que suba o baje cuando el jugador se lo indique, debemos mover la barra cuando el jugador presione las teclas flecha arriba o flecha hacia abajo. Ya casi terminamos, ahora debemos indicarle a la barra del enemigo que se mueva hacia la pelota para evitar que le hagan puntos. Para hacer esto posible debemos decirle que siga la posición de la pelota cuando la pelota pase la mitad de la pantalla. Por último, debemos indicarle al juego que cambie los puntajes cada que la pelota choque con el muro de la izquierda o la derecha y también haremos que la pelota reaparezca en el centro de la pantalla. Una vez que terminamos podemos ver el resultado a continuación. Por mi parte eso sería todo. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos. No olvides dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias. Para que no te pierdas futuros videos relacionados con la creación de videojuegos dale like a la página y recuerda que cualquiera puede crear videojuegos.